Pizarra final, 10 carreras a 6. Bueno Eduardo, desde la primera entrada, el ataque del equipo Guinda con la base de fórmula a Carbonell, el imparable de Magdo de León, que fue un extra base. Ronnie Mousselier produce una y con cuadrangular, cuadrangular por todo el jardín izquierdo. Ahí está Joy Meneses, ponía el juego 4 carreras por 0. Bueno, los Águilas todavía no bateaban en el cierre de la primera entrada. Los Águilas se acercan con este batazo productor de Rederford que va hasta el fondo. Anota Linares que había conectado un doble. Y de regreso Betancourt con este batazo también de dos estaciones. Los Águilas ponían bueno el juego, 4 carreras por 2. Nuevamente Betancourt trae una más en la tercera entrada. 4 a 3 el juego, Rederford se descuide un poco. León consigue un gran out, 4 a 3 el juego. Una más para los tomateros que hay en la cuarta entrada con producción de César Tapia. Anotaba por ahí Ismael Salas. 5 carreras por 3 se movía. Meneses conecta el imparable. Produce carreras. Fueron 4 carreras más en la quinta entrada. Este batazo que no puede controlar Urias. Trae dos más, seguía el rally. Se alejaban los tomateros. 8 carreras por 3. Una más. Oscar Robles sellaba el rally de 4. Con imparables rumbo al Jardín Central. No, no podían. Picheo de relevo. De los Águilas de Mexicali. Con esta bola ocupada anota Ríos. En la sexta entrada se acercan los Águilas con una. Y con otra más. Aquí con producción. Al Jardín Central de Linares. Anota. Lo van a tomar entre bases allá. A Robertson. Y cae de esta manera helado. Una más producción. De carrillo. Y con esto. Los tomateros hacen una más. En la novena entrada. Ya podemos ponerle los números finales. De 10 carreras por 3. Gracias.